Y bien, estamos con el Ministro de Trabajo, Freddy Otaro. Hola, Ministro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, hemos visto ya una especie de revuelta general de los partidos, de las fuerzas que están en el Congreso, pidiendo o sea la derogatoria o la suspensión de esta ley. ¿Cuál va a ser la actitud del Gobierno frente a esto? Nosotros firmes, y hablemos con franqueza, son actitudes irresponsables. La ley fue aprobada por amplia mayoría, incluso la bancada aprista. Cuatro votos en contra y los demás o se abstuvieron o se desaparecieron. Y en el caso del fujimorismo es patético, ¿no? Todos votaron a favor. Lo que hace una semana era bueno, hoy día es malo. Y han hecho un acto demagógico. Han presentado un documento con 15 firmas, pretendiendo que se convoque un pleno extraordinario para ver la suspensión de esta ley, pues solo por otra ley se podría suspender cuando se requieren 76 firmas. Y han salido en conferencia de prensa. Como que, en decir, estamos planteando la suspensión sabiendo que con 15 firmas no puede. Yo quiero lamentar, Jaime, la renuncia de Marta Chávez, una opositora... A la presidencia de la Comisión de Trabajo, ¿no? Una opositora férrea, de principio, pero increíblemente con ella trabajábamos muy bien, porque trabajábamos en base a principios, sin pasiones políticas. Espero que reconsidere su posición. Yo le escuché a Marta Chávez una muy buena defensa de la ley ayer. Pero creo que ha renunciado porque se ha sentido maltratada por su propia bancada. Sin justificación alguna, sin sustento técnico, han cambiado de posición. Y eso no me preocupa porque, pues, tiene una gran cantidad de congresistas. Pero, ¿y a qué atribuye usted esto? ¿Al clima preelectoral? O quizás es una manera de... Claro, el problema es que el presidente, pues, ha estado atacando al fujimorismo, atacando al APRA, y entonces le responden, pero ¿cómo? Le responden con unos golpes que son a costa de la generación de empleo para los jóvenes. Pero, por favor, todos los días, congresistas de los otros partidos insultan al presidente, insultan a la primera dama. Entonces, en política no hay resentimientos. Y no se puede legislar porque me cayó mal una palabra. Primero están los intereses del Perú y de los jóvenes. No hay justificación alguna. Parece, y perdónenme calificarlo, irresponsable cambio de actitud. Bueno, pero, digamos, hay dos argumentos que yo he podido destilar, digamos, de las intervenciones de los políticos y también de los tuits en general, ¿no? Porque esto se presta, pues, aquí hay un mito, ¿no? El mito de los derechos laborales, que en realidad... Entonces, él dice que en esta ley se eliminan los derechos. Ese es el argumento número uno. Y el argumento número dos es que la reducción de lo que llaman derechos, es decir, de los costos no salariales del trabajo que ya hubo en la ley MIPES, la ley MIPES que se dio, no funcionó, es decir, no ha producido una formalización. Y por lo tanto, aquí el único objetivo en realidad de esta ley sería que abaratar los costos del trabajo para las grandes empresas. Comencemos por el tema final. No es así. Estamos emparejando este dispositivo legal con otros complementarios. Por ejemplo, el Estado asume por un año el pago de salud en la micro y pequeña empresa. Entonces... En esta... Claro. Que no, en esta ley, no. Sí, sí, con esta ley. Entonces... Ah, sí, claro. ¿Qué logramos con eso? Reducir los costos de la formalización. Si en la gran empresa el costo de formalización llega a veces hasta el 60%, lo que es elevado, en la micro y pequeña empresa con eso le bajamos al 3 o 4%. Es decir, casi no hay costos. Los beneficios son increíblemente altos y los sobrecostos inexistentes. Tiene que haber aparecido una gran campaña de difusión. Hemos elegido a Trujillo como la ciudad para el plan piloto en corto plazo. Tenemos en mente 4.000 empresas dedicadas a la confesión de zapatos. Y pensamos entrar ahí, convencerlos, hacerles ver que la formalización no cuesta, más bien les permite tener una serie de ganancias. Y quiero contarte una anécdota. Un empresario en Trujillo me decía que hace poco uno de sus trabajadores se había accidentado en la puerta de la casa. Es un accidente no laboral. Pero como era el ahijado, pues en las microempresas de 8 o 9 trabajadores, ese es el vecino, el primo, el sobrino, le pedían a él coercitivamente que asuma con la curación. Y le barrió más de 20.000 soles. Y cuando le decíamos que por no más de 80 o 70 soles mensuales podías haber formalizado a ese trabajador, no nos quería creer. Entonces falta difusión. Yo creo que esta ley... Claro, porque esta ley reconoce qué derechos. Así es. Pero entonces entramos a la otra parte de tu pregunta. Recorta derechos de ninguna manera. El 70 o 72% de los jóvenes están en trabajos informales. No tienen vacaciones. Como bien lo dijiste, sus remuneraciones no superan a veces los 400 o 500 soles. No tienen horas de trabajo fijas. A veces están más de 8 horas. No tienen descanso semanal. Es decir, están en nada. Están sobreexplotados. Claro. Esta ley les da el seguro social. El seguro complementario cuando corresponda a existir el trabajo de riesgo de estar 15 días de vacaciones. Les permite afiliarse a un régimen previsional. Y adicionalmente también les permite sindicalizarse. Es decir, la gran masa de jóvenes peruanos que hoy día están desempleados o subempleados y que hoy día no tienen nada, van a ganar esos beneficios. Y hay un dato que es lamentable. Hemos logrado bajar el desempleo en casi 1.8%. Entonces, es decir, nuestro nivel de desempleo en el Perú es muy bajo. Pero a nivel de jóvenes ha subido. Porque cuando un joven va a pedir trabajo, el empresario le dice, a ver, tus antecedentes, tu experiencia en esta materia, tus certificados. Y como siempre estuvo en el mercado informal o nunca trabajó, le cierran la puerta. Les damos oportunidad de capacitarse. Además, no todas las empresas pueden beneficiarse con este régimen. Solo aquellas que no tengan multas pendientes de pago por incumplimiento de normas laborales. Entonces, es un premio también a las empresas que están actuando bien. Entiendo además que hay incentivos tributarios para la capacitación. Es decir, van a capacitar a jóvenes que muchas veces no tienen la preparación. Es una manera de ingresar al mercado laboral y al mismo tiempo de capacitarse. Por supuesto, pero adicionalmente, si el joven no ha terminado la secundaria, se le da el plazo máximo de 60 días para que demuestre que se ha matriculado. De lo contrario, pierde este régimen. Es decir, se le está obligando de alguna manera, o se le está motivando, mejor es el término, para que termine la secundaria. Y en el caso de la universidad y de los estudiantes universitarios, las labores tienen que ser afines a lo que está estudiando. Es una ley que en verdad les crea derechos y no les restringe como demagógicamente se está planteando. Y bueno, y todos aquellos jóvenes, menores de 24 años, que ya están trabajando, para ellos no cuenta esta ley, no lo vale. Es más, la ley regula, y perdón de que redunde, el fraude en la ley. Y lo sanciona. ¿Cómo es eso? No se puede fraudulentamente utilizar la ley. Es decir, yo no puedo despedir ni a jóvenes ni a adultos mayores de 25 años para generar plazas y para poder insertar a estos jóvenes de 18 a 24 años. Eso está totalmente regulado. Además... Se convierte el contrato en el plazo indeterminado. Por ejemplo, si siguió trabajando siendo mayor de edad, si trabajó más allá de los tres meses, de los tres años, o si hubo interpretación maliciosamente equivocada de la norma para lograr beneficios indebidos. El joven con eso adquiere lo que le llamamos estabilidad. Entonces, es una ley que protege a los jóvenes, que incentiva a los empresarios a dar trabajo y a capacitar a los jóvenes, y que nos va a permitir reducir no solo la brecha de informalidad y desempleo, sino también impedir que el desempleo a nivel de jóvenes esté aumentando como ha venido sucediendo hasta la fecha. Ahora, ese es uno de los argumentos que se usa para refutar esto, y se lo mencioné, que se dio esta ley MIPES para favorecer la contratación, se flexibilizó y se redujeron los costos no salariales de trabajo para las MIPES, para las micro y pequeñas empresas. Y esto no habría tenido un efecto, por lo menos importante, a nivel de formalización. Entonces, a su juicio, ¿a qué se debería eso? Lo primero es que esta ley tiene otra lógica. Esta ley busca insertar al mercado laboral a quienes nunca trabajaron. Esta ley busca capacitar a quienes no han tenido opciones de capacitación. Es una ley dirigida al trabajador. Yo creo que faltó difusión en el tema de la MIPES. Faltó hacerles ver que con un sobrecosto de 6%, eran más las ganancias que los... Sin embargo, somos más agresivos aún. El hecho que el Estado asuma por un año, como lo manifiesta el pago del Seguro Social, hace que... Pero la ley MIPES establecía, y el problema es que eso nunca se reglamentó, y ese, por lo tanto, ese beneficio nunca se pudo, digamos, aplicar. La ley MIPES, se decía que la mitad del pago de la Seguridad Social, y también de las AFP, creo, pagos que se reducían, la mitad iba a ser asumida por el Estado. Y eso nunca se reglamentó, nunca se aplicó. Entonces, ese beneficio, digamos, las MIPES nunca lo tuvieron. Y por otro lado, había el problema, entiendo, que si un trabajador que estaba trabajando informalmente era formalizado, ese trabajador eventualmente podía demandar a la empresa y decirle que reconozcan todos los derechos anteriores. Así es. Por lo cual, las empresas... Por eso es que no funcionaba el sistema. La indemnización por despido es un poco más asequible con este proyecto, ahí se diferencia de la ley MIPES. Pero insisto y reitero, el objetivo de la ley MIPES era dirigido exclusivamente a formalizar a las micro y pequeñas empresas. Este es, está dirigido fundamentalmente a insertar a jóvenes que nunca trabajaron en el mercado laboral. Y quiero repetir los datos, Jaime, porque esto es grave, ¿no? Más del 70% de los jóvenes están en el mercado informal. Pues, y no se sabe exactamente cuántos... Mucho más, mucho más, porque todo el mercado, digamos... Sumiéndole un 10 o 12% de desempleados. Estamos hablando de un 82, 85%. Pero si la informalidad laboral en el Perú en total es 70 y tantos por ciento. O sea que en los jóvenes debe ser pues 90, 95%. Y en eso estamos casi al mismo nivel que en México. Entonces, lo que queremos nosotros es no abandonar a estos jóvenes, darles opción de capacitación, permitirles que sigan estudiando. Porque incluso acá el tiempo puede ser parcial o completo de acuerdo a las necesidades de estudios que tenga el joven. Y darle una serie de derechos, decía, como la vacaciones, el seguro social, sueldo mínimo. Bien dijiste que la mayoría de los jóvenes que están trabajando más de 8 horas sin control alguno, no solo no tienen seguro, sino que ni siquiera tienen el sueldo mínimo. Pero no solamente los jóvenes, según el INEI, el 42% de la población ocupada general, jóvenes, no jóvenes, urbana, privada, es decir, en el sector urbano, privado, no agrícola, ¿no? El 42% ganan por debajo del salario mínimo vital. Es decir, los que trabajan en la microempresa, por lo general, están debajo del salario mínimo vital. Ya veces, como ahora, con mayores a las cosas. Entonces, el salario mínimo vital tiene sentido para la gran empresa, pero no para más abajo. Los datos de nuestra realidad, nosotros vivimos en un mundo utópico. Nuestros legisladores, nuestros políticos, están en otro mundo. En lugar de recoger la fuerza emergente del pueblo peruano, lo aplastan, lo aplastan. La pregunta es, ¿no? ¿Qué queremos? Que se mantenga el status quo con un 10 u 8% de jóvenes laborando en el régimen general con condiciones que todas conocemos y abandonemos ese 80% o tomamos medidas dirigidas a ese 80% para formalizarlo. Se dice que 4 de cada 5 están en esta situación y ellos no lo podemos abandonar. Por eso yo pido responsabilidad a los políticos. Definitivamente, sé que he escuchado a algunos candidatos como el doctor Alan García, Alejandro Toledo y a Kuczynski, que ya retrocedió. Sé que estamos a portas de un proceso electoral. Pero creo que con el futuro de los jóvenes no se juega. Entiendo los intereses políticos partidarios que tengan. Están en campaña. Pero primero están los intereses del Perú y de los jóvenes. De acuerdo. Ministro, muchas gracias por su participación. Gracias, gente. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con... Francisco Tudel, ex canciller, para ver la gran noticia del año, de la década, de las últimas décadas en realidad. Se han restablecido relaciones entre Estados Unidos y Cuba.